Señor esta noche Padre, hemos venido a darte toda la gloria Señor, hemos venido a darte toda la honra Espíritu Santo de Dios porque tú eres merecedor Espíritu Santo, aleluya, poderoso tú eres amado Dios bendice la vida de tu pueblo Señor, bendice la vida de tu iglesia Señor gracias Cristo Jesús, mi alma te alaba Señor vamos iglesia, dele la gloria al Señor esta noche, dele toda la gloria a su Dios esta noche adórelo juntamente conmigo esta noche yo quiero más de ti y habitar en tu presencia venga para que crezcas tú y cada día seré más como tú y yo quiero más de ti vamos dice la iglesia y habitar en tu presencia venga para que crezcas tú y cada día seré más como tú quebranta mi corazón quebranta mi vida entrego mi voluntad a ti a ti todo lo que soy Señor todo lo que soy todo lo que soy todo lo que soy es tuyo yo quiero me para que crezcas tú quebranta mi corazón quebranta mi vida quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor todo cuanto tengo es tuyo yo quiero me guarda para que crezcas tú yo quiero me guarda para que crezcas tú denle palmas al Señor esta noche oh gracias Señor bendícenos con tu sangre Señor nos has redimido Señor gracias Señor por ese amor incomparable por ese amor incondicional Señor que nos das día con día Señor gracias Señor por tener tanta misericordia de nosotros Señor oh Espíritu de Dios te alabamos te exaltamos Señor bendecimos tu nombre Rey de Reyes Señor de los señores con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje pueblo lengua y nación nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra gloria al Cordero de Dios vamos dice la Iglesia 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 exaltad al Cordero de Gloria adorar adorar al que vive y reina adorar al Dios al Dios Santísimo Padre Eterno Cordero de Dios vamos vamos a alabar la gloria de Dios esta noche gracias amado Cristo gracias mi Dios te exalto Jesús bendice a tu pueblo Señor oh Dios mío ministra en los santa vez estos cantos Señor derrame si avivamiento esa unción ese poder Señor sobre tu pueblo Jesús oh poderoso Dios te alabamos amado Cristo con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios de todo linaje pueblo pueblo lengua y nación nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios y reinaremos sobre la tierra sobre la tierra gloria al cordero de Dios vamos dice la iglesia y sacerdote al cordero de gloria de gloria vamos adorado al que vive al que vive y reina adorar 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 al Dios altísimo al eterno cordero cordero de Dios cordero de Dios cordero de Dios que nadie nadie se pierda nadie se pierda sino que cada uno venga y pueda ser salvo gracias amado Dios bendito bendito tu nombre Jesús inmolado en el calvario que el monstruoso amor por mi díselo todo peso del pecado sucios pecados encima él llevó vamos silenciado y en un momento importante y en un instante muy decisivo muy decisivo oh oh si señor fue por él o por mi amado mi amado mi amado padre quería a mi salvar vamos todos juntos adoralo y sangre que me da la paz y sangre que me purifica ah si señor y sangre que me revive preciosa sangre la sangre de Jesús si señor y sangre y sangre que me da la paz y sangre que me purifica y sangre que me purifica y sangre que me redime la sangre preciosa sangre la sangre de Jesús vamos dale palmas al rey de reyes dale la gloria y la honra esta noche iglesia oh Espíritu Santo oh Espíritu Santo llénalos tócanos redímelo Señor aleluya bendícenos grandemente Señor bendice Espíritu Santo de Dios bendito tu nombre Jesús despreciado y desechado el malo del dolor del dolor el sufrió nuestras dolencias y fue herido por nuestra rebelión si Jesús más angustiados más angustiados y afligidos a la muerte a la muerte no abrió su boca fue por él o por mi amado mi amado mi amado Padre quería me salvar adorale iglesia y sangre que me da la paz y sangre que me purifica y sangre que me purifica y sangre que me redime preciosa sangre la sangre la sangre de Jesús una vez más díselo y sangre que me da la paz y sangre que me redime y sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús y sangre que me redime y sangre que me redime y sangre que me redime preciosa sangre la sangre de Jesús cuantos alaban la gloria de Dios ayúdame Señor díselo esta noche iglesia quizás has venido iglesia sin fuerza se ha agotado cansado desesperado pero Dios es tu ayuda quizás has querido retroceder pero esta noche Dios te fortalece quizás se ha levantado vientos problemas dificultades pero fortalecete esta noche con su poder con su fuerza oh gracias Señor tu vas a bendecir a tu pueblo tu lo vas a levantar con poder Espíritu Santo de Dios aleluya ayúdame Señor se me agotaron la fuerza extiendeme tus manos abrázame ayúdame Señor oh 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 se me agotaron la fuerza extiendeme tus manos abrázame vamos díselo ayúdame Señor Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos Abrázame Ayúdame Señor Se me agotaron las fuerzas Extiéndeme tus manos Abrázame Vamos díselo Y quiero llorar como un niño Quiero llorar en tus brazos Y decirte Y decirte Que sin ti yo no puedo beber Y quiero llorar como un niño Adorado Y quiero llorar en tus brazos Y decirte Y decirte Dios te va a despertar Dios te va a levantar con poder Cuando no creen iglesia Hay poder Hay unción de Dios Hay poder Alaba la gloria de Dios Esta noche Muchas gracias Señor Una gota de tu sangre sobre mí Sí Señor Una gota de tu sangre sobre mí Adóralo Una gota de tu sangre sobre mí Díselo Díselo Una gota de tu sangre sobre mí Sí Señor Una gota de tu sangre sobre mí Adóralo Una gota de tu sangre sobre mí Una gota de tu sangre sobre mí Vamos díselo Yo te pido que me lleves culpa a ti Yo te pido que me lleves culpa a ti Yo te pido que me lleves culpa a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Vamos díselo Yo te pido Yo te pido que me lleves culpa a ti Yo te pido que me lleves culpa a ti Porque hoy quiero cambiar este duro corazón Una gota de tu sangre sobre mí Ya no queremos ser nosotros Señor Queremos que tú vivas en nosotros amado Dios Iglesia deja que Dios amolde tu vida Deja que Dios cambie tu carácter Deja que Dios pere tu batalla No levantes tú tu mano No reclames deja que Dios pere por ti amado hermano Porque en Cristo hay victoria gracias Señor Y ya no quiero vivir más yo Y quiero que tú vivas en mí Tome el control de mi vida Tome el control de mi vida Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Nada puedo hacer Porque sin ti Porque sin ti Nada puedo hacer Vamos díselo Y ya no quiero Ni ser el mismo 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 Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Quiero ser como tú Y ya no quiero Quiero ser como tú Yo quiero ser como tú Tener tu carácter Tener tu amor Tener tu carácter Tener tu amor Vamos dile, Señor dame de tu eterna paz Ayúdame a esperar Señor No te desesperes No te desesperes Deja que Dios pelee en tu batalla Deja que Dios haga las cosas No querramos ser nosotros hermano Calla, Dios va a pelear por ti Dios va a abogar tu causa, iglesia Te adoramos Señor, aleluya Te adoramos Señor Y dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Dame de tu eterna paz Dame el don para esperar Ayúdame a confiar en ti Porque en mis fuerzas no puedo más Vamos díselo Tú eres mi sustento Tú eres mi sustento Tú eres mi sustento Dios y Jesús Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú Haz que brote en mí Haz que brote en mí Díselo Tu respuesta a Dios No quiero darme En mi humanidad Haz que brote en mí Tu respeto en mí Tu respeto a Dios No quiero darme 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 Vamos adorarlo Tú eres mi sustento Dios y Señor Y tú mi creador Y la última palabra La tienes tú La tienes tú San nuestro carácter Más como el tuyo Señor Cámbianos oh Dios Dele palmas al Señor Iglesia Usted esta noche Tiene que adorar a su Dios Con todo su corazón Con toda su voz Usted tiene que agradecerle A Cristo esta noche Todo lo que Él ha hecho En su vida Gracias Señor Mi alma te alaba Señor Oh bendito tu nombre Señor Rey de reyes Señor de los señores Es a ti la gloria Y la honra Jesús 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 Haz mi carácter Y más como el tuyo Yo quiero ser Jesús Haz mi carácter Díselo Díselo Más como el tuyo Yo quiero ser Yo quiero ser Porque en esta vida Hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero Demostrar tu amor A cada instante Haz mi carácter Haz mi carácter Y morirá mi viejo Hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Más como el tuyo Yo quiero ser Jesús 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 Haz mi carácter Sí Señor Sí Señor Más como el tuyo Yo quiero ser Porque en esta vida Hay cosas que pasan Que yo no entiendo Porque yo quiero Demostrar tu amor A cada instante Hazme hacer tu voluntad Y morirá mi viejo hombre Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Haz mi carácter Más como el tuyo Yo quiero ser Cuantos creen que el Espíritu de Dios Este en este lugar Iglesia El Espíritu de Dios Este en este lugar Para consolarte Para ayudarte Dile Espíritu de Dios Muévete en mi Muévete en mi Aleluya Vamos Aleluya Pídele al Espíritu Santo Que se mueve en tu vida Aleluya Él te va a dar nuevas fuerzas Iglesia Oh gracias Señor Aleluya Bendito es tu nombre El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Díselo Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Está aquí Una vez más Díselo El Espíritu de Dios Está en este lugar El Espíritu de Dios Se mueve en este lugar Está aquí para consolar Está aquí para consolar Está aquí para liberar Está aquí para guiar El Espíritu de Dios Muévete en este lugar Muévete en este lugar Adóralo Muévete Muévete Señor Sigue adorando la gloria De Dios Dale palmas Dile gracias Me has tomado en tus brazos Y me has dado salvación Dale gracias a tu Dios Por las bendiciones Dale gracias a Dios Por los fracasos Dale gracias a Dios Por los fracasos Aleluya Porque de las cenizas Y del polvo Dios te va a levantar Aleluya Gracias Señor Dale gracias Por lo bueno Y por lo malo Que está pasando En tu vida En este momento Dale gracias A tu Dios Me has tomado En tus brazos Y me has dado salvación De tu amor Has derramado En mi corazón No sabré Agradecerte Lo que has hecho Por mi Solo puedo Darte ahora Mi adoración Vamos díselo Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús Yo te doy Gracias Gracias Señor Gracias mi Señor Jesús En la cruz En la cruz Diste tu vida Entregaste Todo ahí Vida eterna Regalaste Al morir Por tu sangre Por tu sangre Tengo entrada En la cruz 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 Puedo entrar Yo te doy A su Dios Bendito su nombre Aleluya Señor llévame a tu sangre A llorar El santo Al altar Te broce Señor tu rostro Quiero ver Pásame la noche Por donde el sacerdote Canta Tengo hambre Y sed de justicia Y solo encuentro Y solo encuentro Un lugar Llévame Al lugar Santísimo Por la sangre Del cordero Redento Llévame Al lugar Santísimo Y tócame Y tócame Límpiame Heme aquí Llévame Díselo Llévame Al lugar Santísimo Por la sangre Por la sangre Del cordero Redentor Redentor Llévame Al lugar Santísimo Tócame Tócame Límpiame Heme aquí Y tócame Límpiame Heme aquí Gracias Señor Jesús Dele fuertes palmas Al Espíritu Santo de Dios Cuántas veces Cuántas veces yo te fallé Perdóname 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 Mi Señor Perdóname Perdóname Yo te fallé Yo te fallé Perdóname Mi Señor Perdóname Mi Señor Mi Señor Perdóname Yo te fallé, yo te fallé Mis maldades te hicieron llorar Mis maldades te hicieron llorar Perdóname mi Señor, perdóname Mis pecados te hicieron llorar Mis maldades te hicieron llorar Perdóname mi Señor, perdóname Estoy llorando, hoy me arrepiento Mi corazón te está clamando Perdóname, lávame, tu sangre preciosa Estoy llorando, hoy me arrepiento Mi corazón está llorando Lávame, perdóname, tu sangre preciosa Arrepentido vengo a ti Con mi corazón quebrantado Perdóname, 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 mi Señor Perdóname, perdóname, mi Señor Yo te fallé, yo te fallé Perdóname mi Señor, perdóname mi Señor Yo te fallé, yo te fallé Mis pecados te hicieron llorar, mis maldades te hicieron llorar Perdóname mi Señor, perdóname Mis pecados te hicieron llorar, mis maldades te hicieron llorar Perdóname mi Señor, perdóname Estoy llorando y me arrepiento, mi corazón está a clamar Perdóname, lávame con tu sangre preciosa Estoy llorando y me arrepiento, mi corazón está a clamar Perdóname, lávame con tu sangre preciosa Perdóname, lávame con tu sangre preciosa Hoy estoy de rodillas delante de ti Madre Perdóname mi Señor, perdóname, oh Señor Yo te fallé, yo te fallé Perdóname, oh Señor Perdóname, oh Señor Yo te fallé, mi Señor Yo te fallé Mis pecados te hicieron llorar Mis maldades te hicieron llorar Perdóname mi Señor, perdóname Perdóname mi Señor, perdóname Mis pecados te hicieron llorar Mis maldades te hicieron llorar Perdóname mi Señor, perdóname Estoy llorar Estoy llorar, hoy me arrepiento, mi corazón está a clamar Perdóname, lávame con tu sangre preciosa Estoy llorar, hoy me arrepiento, mi corazón está a clamar Perdóname, lávame con tu sangre preciosa Junto a tu sangre preciosa Estoy llorar, hoy me arrepiento, mi corazón está a clamar Perdóname, lávame con tu sangre preciosa Estoy llorar, hoy me arrepiento, mi corazón está a clamar Perdóname, perdóname con tu sangre preciosa Perdóname, lávame con tu sangre preciosa Si tú le fallaste al Señor Hoy vuelve a Él, hoy vuelve a Él Él perdonará tus pecados Él limpiará tus pecados Él limpiará tus pecados Él limpiará tus pecados Perdóname, mi Señor Perdóname, oh Señor Perdóname, oh Señor Perdóname, oh Señor Perdóname, oh Señor Yo te fallé, mi Señor Yo te fallé Perdóname, oh Señor Mis pecados te hicieron llorar Mis maldades te hicieron llorar Perdóname, mi Señor Perdóname, oh 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 Señor Perdóname, tu sangre preciosa Estoy llorando, hoy me arrepiento Mi corazón te está clamando Perdóname, lávame, tu sangre preciosa Hoy vengo a ti Hoy me arrepiento Me vuelvo a ti, Señor Perdóname mis pecados Corro a tus pies Mi corazón está llorando Padre Estoy llorando, hoy me arrepiento Mi corazón te está clamando Perdóname, lávame Con tu sangre preciosa Estoy llorando, hoy me arrepiento Mi corazón está llorando Perdóname, perdóname, lávame Vuelve a Dios Vuelve a Dios Vuelve a Dios Vuelve a Dios Él te ama tanto Él te ama tanto Estoy llorando, hoy me arrepiento Estoy llorando, hoy me arrepiento Mi corazón está llorando, perdóname, perdóname, lávame Tu sangre preciosa Tu sangre preciosa Perdóname, 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 perd Me arrepiento, mi corazón te está clamando, perdóname, lávame, con tus aves, Dios mío. Hoy vuélvete a Dios, hoy es el día, donde tienes que buscar a Dios. Ahora, corre a los pies de Jesús. Padre, te necesito. Sacia todo mi ser. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, sacia todo mi ser. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, sacia todo mi ser. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, sacia todo mi ser. Espíritu Santo, ven a mi vida. Espíritu Santo, sacia todo mi ser. Espíritu Santo, consulte. Espíritu Santo, ven a mi lugar. Espíritu Santo, ven a mi ir, Señor. Cambia mi vida, Señor Ya no quiero ser igual Cambia mi vida, Señor Ya no quiero ser igual Ya no quiero ser igual Cambia mi vida, Señor Cambia mi corazón Cambia mi carácter Espíritu Santo, ven a mi vida Espíritu Santo, cambia todo mi ser Espíritu Santo, ven a mi vida Espíritu Santo, sacia todo mi ser Espíritu Santo, ven a mi vida Espíritu Santo, sacia todo mi ser Espíritu Santo, ven a mi vida 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 Cambia mi vida señor, ya no quiero vivir sin, cambia mi vida señor, ya no quiero ser igual. Papito mío, papito Dios, te necesito, te necesito. Espíritu Santo ven a mi vida, Espíritu Santo se hace a todo ser. Espíritu Santo ven a mi vida, Espíritu Santo se hace a todo mi ser. Espíritu Santo ven a mi vida, Espíritu Santo se hace a todo ser. Espíritu Santo ven a mi vida, Espíritu Santo se hace a todo mi ser. Ya no quiero ser igual, cambia mi vida mi señor, ya no quiero vivir así, ya no quiero ser igual. Cambia mi vida señor, ya no quiero seguir así, cambia mi vida señor, ya no quiero seguir así. Espíritu Santo ven a mi, Espíritu Santo lléname, Espíritu Santo ven a mi, Espíritu Santo ven a mi. Espíritu Santo ven a mi, Espíritu Santo ven a mi, Espíritu Santo. Cambia mi vida mi Señor, ya no quiero seguir igual Cambia mi vida mi Señor, ya no quiero seguir igual Padre Te necesito Sacia todo mi ser Ayúdame Cambia mi vida Señor, ya no quiero vivir sin Cambia mi vida Señor, ya no quiero seguir igual Cambia mi vida Señor, ya no quiero seguir igual Cambia mi vida Señor, ya no quiero seguir igual Te necesito Levántame Jesús Levántame Señor Ya no quiero seguir igual, ya no quiero seguir igual Ya no quiero seguir igual Cambia mi vida Señor, ya no quiero vivir así Cambia mi vida Señor, ya no quiero seguir igual Cambia mi vida Señor, ya no quiero seguir igual Cambia mi vida Señor, ya no quiero seguir igual Cambia mi vida Señor, ya no quiero seguir igual Ella seaquist Libio Te necesito ¿Cuándo ya no puedo más? ¿Cuándo ya no tengo la salida? Cuando todo parece ya no para mí ¡Madre! ¡Ayúdame! ¡Socórreme, Padre! ¡Mira mi vida! Te necesito Padre del cielo Ayúdame Te necesito Padre del cielo Ayúdame Socorreme Me duele mucho Y el temor no estás flaco en ti Estoy clamando Estoy pidiendo Mi corazón Está llorando Mi corazón está llorando Estoy clamando Estoy llorando Mi corazón Mi corazón Está llorando El dolor que siento Mi corazón es grande La desesperación Que mi vida es grande ¿A dónde, a dónde iré? No tengo a nadie De esta vida Solo te tengo Solo te tengo A ti, Padre, Dios Ayúdame Calma el dolor Que hay en mi vida Mi corazón Dios mío Dios mío Dios mío Venga a mí Abrázame Te necesito Padre del cielo Ayúdame Ayúdame Socorreme Dígale conmigo al Señor Te necesito Padre del cielo Ayúdame Socorreme Socorreme Estoy clamando Estoy llorando Corazón Está llorando Estoy llorando Estoy llorando Estoy pidiendo Mi corazón Mi corazón Está llorando Toma mi vida Toma mi vida Hazla de nuevo Hazla de nuevo Consuélame Abrázame 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 Amor 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 Te necesito, Madre del Cielo, ayúdame, socórreme, socórreme. Te necesito, Madre del Cielo, socórreme, ayúdame, ayúdame. Te estoy clamando, estoy pidiendo, mi corazón está llorando. Te estoy clamando, estoy pidiendo, mi corazón está llorando. Toma mi vida, hazla de nuevo, suélame, abrázame. Tú eres mi Dios. Tú eres mi consuelo, tú eres mi sanador, tú solo tú, mi Dios. Calma este dolor, calma este llanto, Jesús. Estoy clamando, estoy pidiendo, ayúdame, socórreme. Estoy clamando, estoy llorando, corazón está llorando. Toma mi vida, hazla de nuevo, abrázame, consuélame. Toma mi vida, hazla de nuevo, consuélame, abrázame. Acércate hoy a Dios, acércate hoy a Jesús, acércate hoy a Dios, acércate hoy a Jesús. En tu lecho de Dios, en tu lecho de dolor, en tus momentos más difíciles. Alza tu lecho de Dios, acércate hoy a Jesús, acércate hoy a Jesús. Alza tu voz al cielo, dile, te necesito Jesús, te necesito Padre. Señor Padre. Solo Él te puede ayudar, solo Él te puede sacar de donde estás metido. Señor Padre, Espíritu Santo. Estoy clamando, estoy pidiendo, mi corazón está llorando. Señor Padre, Espíritu Santo. Señor Padre, Espíritu Santo. Estoy clamando, estoy pidiendo, mi corazón está llorando. Señor Padre, Espíritu Santo. Toma mi vida, hazla de nuevo, consuélame, abrázame. Toma mi vida, toma mi vida, hazla de nuevo, abrázame, consuélame. обrázame, consuélame, Madre amado. Madre del cielo, mi corazón está llorando. No me suelte de tus manos Te necesito Solo a ti vengo Solo a ti vengo Solo a ti vengo Solo a ti vengo Te necesito Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando tengo problemas Ande conmigo Cuando tenga problemas Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Padre amado Te necesito Ayúdanos Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Ande conmigo Cuando mi vida Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Y yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando yo quiero que Cristo Y yo quiero que Cristo Ande conmigo Y yo quiero que Cristo Ande conmigo Padre Padre Dios mío Cuando yo quiero que Cristo Espíritu Santo Espíritu Santo Cuando yo esté solo Ande conmigo Ande conmigo Cuando yo esté solo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Jesús Te necesito Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando esté en problema Ande conmigo Cuando mi vida Este angustiada Hoy yo quiero que Cristo Ande conmigo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Ayúdame Levántame Dame fuerzas Consuélame Señor Tú eres mi fuerza, mi esperanza Como el Ciarro Brava Por las corrientes de las aguas Así clama mi alma por ti, oh Dios Necesito de ti Hoy vengo a ti Señor Como el Ciarro Brava Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía Como el Ciarro Brava Por las corrientes de las aguas Así clama por ti, oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Delante de Dios Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me preguntan todos ¿Dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me preguntan todos ¿Dónde está tu Dios? Mi alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Delante de Dios Cada mañana Y por las noches Elevo mi alma a tu presencia Para pedirte socorro, misericordia Porque solo de ti vienen las fuerzas De ti viene la salud De ti viene la bendición Como el siervo bravo Por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios El alma mía Como el siervo bravo Por las corrientes de agua Así clama por ti, oh Dios El alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Delante de Dios Mi alma mía Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Delante de Dios Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me preguntan todos ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Fueron mis lágrimas Mi pan de día y noche Mientras me preguntan todos ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Delante de Dios Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando me presentaré Delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios Del Dios vivo Cuando yo me presentaré Delante de Dios mí alma tiene sed de Dios Mi alma tiene sed de Dios Hoy me levantaré y correré Y me presentaré delante de Dios Padre amado, Padre bendito Ayúdanos, ayúdanos Jesús Misericordias Padre Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo Cuando yo me presentaré delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo Cuando me presentaré delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo Cuando me presentaré delante de Dios Mi alma tiene sed de Dios, de Dios vivo Cuando me presentaré delante de Dios Si estás pasando por diversas pruebas Si estás pasando por una enfermedad Puedes correr ante su presencia y pedirle fortaleza Y pedirle ayuda Y pedirle misericordia Es que solo Dios puede ayudarte Solo Dios puede restaurarte Bendito es el Dios Gracias Señor Gracias por tanto amor Gracias por lo tuado Misericordia Toca mi corazón Toca mi corazón Espíritu del Señor Acompáñame, dile al Señor Espíritu de Dios Quiero buscarte más Yo quiero más de ti Toca mi corazón, Espíritu del Señor Hazme tu adorador, Espíritu del Señor Hazme tu adorador, Espíritu del Señor Levanta tu voz, dile al Señor Lléname más de ti, Espíritu del Señor Hújeme más de ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Sediendo estoy ante ti, Espíritu del Señor Lléname más de ti, Espíritu del Señor Hújeme más de ti, Espíritu del Señor Sediendo estoy más de ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Lléname más de 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 ti, Espíritu del Señor Espíritu del Señor Lléname más de ti, Espíritu del Señor Lléname más de ti, Espíritu del Señor Lléname más de ti, Espíritu del Señor Quebrante a tu corazón, vamos dile a Jesús No hay un lugar más lindo Estar en tu presencia Quebrante a ti Toca mi corazón, Espíritu del Señor Toca mi corazón, Espíritu del Señor Hazme tu adorador, Espíritu del Señor Hazme tu adorador, Espíritu del Señor Lléname más de ti, Espíritu del Señor Pújeme más de ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Sediendo estoy ante ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Sediendo estoy ante ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Deja que el Espíritu Santo toque tu corazón Haz que tu vida sea Como verdadero adorador de su presencia Jesús amado Padre Yo quiero más De tu presencia, de tu presencia, de tu amor De tu Espíritu Santo Sobre mí, sobre tu pueblo, sobre tu iglesia Toca mi corazón, Espíritu del Señor Toca mi corazón, Espíritu del Señor Llena mi corazón, Espíritu del Señor Hazme tu adorador, Espíritu del Señor Levante tu voz, levante tu voz, levante tu voz Dile, 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 dile Lléname más de ti, Espíritu del Señor Fújeme más de ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Sediento estoy yo de ti, Espíritu del Señor Ahí está el Espíritu, ahí está el Espíritu, ahí está el Espíritu de Dios Díjalo Lléname más de ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante ti, Espíritu del Señor Sediento estoy yo de ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante 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 ti, Espíritu del Señor Sediento estoy yo de ti, Espíritu del Señor Llorando estoy ante 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 ti, Espíritu del Señor Toca el corazón de Jesús, toca la salva, toca la vida de Cristo Jesús. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Yo entro al lugar más santo a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al Dios. Yo entro al lugar más santo. A través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Pues tu nombre es santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Yo entro al lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrarte. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro a honrar al yo soy. Yo vengo al lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Yo entro a honrar al yo soy. Yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Porque tú eres santo, 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 Dios. Porque tú eres santo, 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 Dios. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, porque tú eres santo, 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 Dios. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Porque tú eres santo, 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 Dios. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Gracias por ver el video. Yo entro al lugar más santo, a través del Cordero de Dios, y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Yo entro al lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo entro a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Porque tú eres santo, santo Dios. Porque tú eres santo, santo Dios. Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Te adoro a ti. Porque tú eres santo, santo Dios. 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 Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti. Porque tú eres santo, santo Dios. Porque tú eres santo, santo Dios. Porque tú eres santo Dios. Dios te adoro a ti. 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 Dios, porque tú eres santo, santo Dios, porque tú eres santo, santo Dios. Porque tú eres santo, santo Dios. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo estáis. ¿Estás? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Ven a este lugar. 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 ¿Cómo estáis? 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 El Señor dijo estas palabras a la iglesia de Epheson. Pero tengo contra ti que has dejado ese primer amor. Dejar ese primer amor es perder esa íntima comunión con Él. Es enfriarse espiritualmente Es el tiempo donde esperamos la venida del Señor Su palabra nos habla Que en los posteros tiempos Por haberse multiplicado la maldad El amor de muchos se enfriará Las vírgenes insensatas También nos muestra la escritura Que tuvieron un problema Que no tenían aceite No tenían aceite El aceite es un símbolo del Espíritu Santo Hoy son pocos los hombres y mujeres Que buscan a Dios de todo corazón Pero necesitamos ser avivados Por tu Espíritu, por tu presencia No nos conformemos Necesitamos ver las maravillas de Dios en este tiempo Oh sí Señor Enciende el fuego Señor Yo intercedo por aquellos que están escuchando esta adoración Enciende el fuego de tu Espíritu En cada corazón Levanta tus manos ahí donde estás Y ábrele tu corazón Y ábrele tu corazón Y el Espíritu Santo Enciende el fuego en mi corazón Y recibe más de su presencia Recibe ese fuego de lo alto Recibe esa presencia maravillosa Ay llénate 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 Del Espíritu Santo Como ríos de agua viva Corran en todo tu ser Se va ahora Se va ahora el desanimo Se va ahora el conformismo Se va ahora todo lo que está impidiendo tu vida Para que puedas adorarte Se va ahora en el nombre de Jesús Y viene la fortaleza de lo alto Porque él da fuerza al cansado Y multiplica sus fuerzas Aquel que no tiene ninguna Oh sí Señor Derrama un poder Derrama un grasa Restaura la vida Padre con tu presencia Y tu Espíritu nuevamente vuelva Señor a tomar el control De tu iglesia De tu cielo Con este pirámico Señor En estos tiempos peligrosos En estos tiempos difíciles Que necesitamos de ti Señor Oh gracias Cuidemos su presencia en nuestras vidas No lo apaguemos No lo contristemos Si no vivemos El fuego de Dios en nuestras vidas cada día No lo apaguemos